Aro cada uno y lo van a poner por donde quieran en toda la cancha Cada uno sabe donde está su aro y tiene que estar adentro con los dos pies ¿Está? Es un juego que tiene el trabajo de pie y para que empecemos a hacer la entrada en calor para continuar con lo que va a venir Atiendan, cuando yo aplaudo, cuando yo aplaudo ustedes tienen que trotar a velocidad media sin acelerar por toda la cancha ¿Está? Y cuando yo toco el silbato tienen que volver a máxima velocidad tienen que volver a máxima velocidad y hacer una parada de un tiempo mirá, parada de un tiempo adentro del aro y como si me sentara ¿Está? Seguimos y continuamos con la técnica de salto en este caso la caída ¿Está claro? ¿Listo? A trotar, velocidad media ¡A trotar, velocidad media! ¡A trotar, velocidad media!